El presidente del Senado, Camilo Escalona, junto a su par de la Cámara de Diputados, Nicolás Monqueberg, encabezaron el lanzamiento de la versión 2012 del torneo de Libera del Congreso Nacional de Chile, que espera congregar a miles de estudiantes de enseñanza media de todo el país. Esta iniciativa del Congreso y ejecutada por su biblioteca, está orientada a estimular la deliberación y formación cívica de jóvenes quienes participan proponiendo iniciativas de ley en torno a temas que les motivan o les preocupan. Creo que el Congreso Nacional tiene una puerta y tiene una herramienta para poner a disposición de los jóvenes que han decidido participar y en este caso enriquecer su perspectiva personal y su formación y su conocimiento con el proceso legislativo. Estamos trabajando para adelante, estamos pensando en lo que probablemente cosechemos en una mejor sociedad en los próximos 5 o 10 años. Cuando uno ve a los jóvenes en el video, ya los confunde con los mejores oradores de la Cámara o del Senado. Y probablemente lo vayan a hacer, y mucho mejor en 5 o 10 años más. Delibera partió como un proyecto de la biblioteca financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, institución que lo ha calificado como una de las mejores iniciativas que el organismo ha patrocinado en la región y que hoy día se desarrolla en las 15 regiones del país. Partimos en el año 2008. Esto fue un proyecto BID y tiene que ver con el presidente de la Cámara de su época, voy a contarlo tal cual, en un pasillo. Oye, me dijo, ustedes tienen que hacer algo para que los jóvenes aprecien la política. Y entonces generamos, como teníamos las platas del proyecto BID, generamos un equipo de trabajo en que se evaluó durante un año cómo eran los jóvenes, digamos, qué pensaban los jóvenes, qué conflictos de valores tenían, qué conflictos tenían con sus padres, dónde estaban ubicados ellos en el futuro. Los presidentes de ambas cámaras hicieron entrega de un reconocimiento a los medios de comunicación que han contribuido a difundir Delibera como una instancia de participación y formación cívica. El gerente general de la red de diarios Ciudadanos, Mi Voz, Gerardo Espíndola, el subdirector del diario El Mercurio, Carlos Scherer, y el director general de plataformas digitales de TVN, Renato de la Maza, recibieron un ejemplar digitalizado de la historia de la ley de prensa. Mientras que la periodista del canal 24 horas, Macarena Sarmiento, recibió de manera especial un ejemplar del libro Claudio Raúl León, editado por la Biblioteca del Congreso. Sea usted también parte de esta iniciativa. Si nosotros no participamos, ¿cómo esperamos que las cosas cambien en un futuro? Si los jóvenes quieren cambio, tienen que participar. Quizás suene una frase de cliché, pero los jóvenes somos el futuro de la nación. Y un sistema democrático no se sostiene si no es por la participación de todos los ciudadanos. Somos nosotros los que vamos a conducir al país el día de mañana. No las personas que están ahora en el Congreso, sino que somos nosotros. Y tenemos que aprender y seguir aprendiendo. Nosotros sabemos que no es solo un torneo, sino que es una forma de vivir más adelante, una forma de enfrentar problemas y una forma de adquirir conocimiento también. Se siente bien esa sensación de que va a conocer a los parlamentarios y poder estar en su lugar ahí. Emoción, rabia, impotencia, felicidad. Delibera vincula al mundo legislativo del Congreso con quienes representan el futuro de nuestro país a través de la experiencia de ser parlamentario. Estudiantes de enseñanza media crean sus propias iniciativas de ley sobre temas que les preocupan, las deliberan, defienden y comparten. En distintos rincones del país, 1.183 jóvenes, provenientes de 169 colegios de 72 comunas, vivieron la experiencia Delibera. Aeropuerto Internacional, 21 de noviembre de 2011, 20 horas. Realmente no lo conocía, de hecho no había salido de mi región y es una sensación tremenda, así mi primer vuelo en avión y llegar al Congreso y de esta manera con mi equipo así, es muy gratificante después de haber ganado la final regional. Ya en mi pueblo hay solamente escuelas, tengo que salir a estudiar al liceo y fui a Aysén. Y después para una universidad tengo que salir fuera de la región, en barco es un día entero y en bus son como 10 horas más. Los equipos elaboran un video promocional de sus iniciativas juveniles de ley, como una forma de presentar sus temas a la comunidad y concitar apoyo a través de las redes sociales. La instancia de evaluación popular consiste en una evaluación objetiva al presidente de la República. Congreso Nacional de Chile, final nacional, 23 de noviembre de 2011, 9 horas. Yo creo que estos jóvenes son grandes deliberadores, porque ellos construyeron una democracia deliberativa con la educación. Porque estoy seguro que estos jóvenes llevaron a toda la familia, a todos los rincones de Chile, una discusión sobre uno de los desafíos más importantes que tiene una sociedad. Para ustedes la beca de Rostralis es una utopía, pero para nosotros es el inicio, el inicio para poder cumplir los sueños de los jóvenes de la región de Aysén, de los que estando al sur del silencio, en los rincones más apartados de este país, siguen soñando como todos ustedes, porque nosotros también tenemos derecho a soñar, derecho a soñar como todos los chilenos. Muchas gracias. Nuestro proyecto genera un gran cambio que va a ser muy lento, por el hecho de que incluye la conciencia de los seres humanos de los chilenos. Sí, va a ser lento, pero no es utópico, es muy posible. Por eso, como diría el gran Martin Luther King, si me dijeran que mañana se acabe el mundo, yo hoy día también plantaría un árbol. El 58% de los parlamentarios en ejercicio se vincularon con los jóvenes en Delivera. 71 parlamentarios patrocinaron un total de 106 iniciativas de ley. Eso para nosotros nos llena de orgullo, porque vemos como la juventud cuando se le dan los espacios, ellos participan, se interesan. Cada estudiante vota por las dos propuestas que más les parecen. Esta votación se suma a la del jurado. Con el resultado, se selecciona a los tres equipos con mayor puntaje y, de ellos, al ganador de Delivera. Los ganadores, con 196 puntos. Antofagasta, la Fundación Educacional Nuestra Señora de Aikina. En primer lugar, entonces, nuestras felicitaciones. ¡Vengan adelante! Satisfacción y emoción y mucha, mucha alegría. No lo esperábamos. No, no, nada, no lo esperábamos. Para nada, entonces, como... Sí, impactada, impresionada. Sí, súper impresionada y no, satisfacción y alegría total. Orgullo de representar a la región y, más que nada, a nuestro colegio, porque como somos un colegio de niñas y, además, somos de calama, entonces, como que nos subestimaban un poco. Pero, al final, ganar esto es una satisfacción, pero enorme. ¡A, A, 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 A! ¡Aikina, Aikina, Colegio Guadalupe! Este 2012, miles de estudiantes de enseñanza media de todo Chile tendrás la oportunidad de vivir la experiencia de Libera.